Nena, ya no hay cuentos de hadas, nena, no te pierdas nada, nena, te voy a buscar. Nena, ya no tengas miedo, nena, no digas, no puedo, nena, te invito a soñar. Cada vez te siento más cerca, de vos me enamoro y lo guardo en mi piel. Papo a rubar ahora, ¿no? Yo quiero acercarme, pero vos no me ves, voy perdida y ya no sé qué hacer. Sé que tengo que actuar, pero me vencerá a timidez. Tu amor no me cabe en el cuerpo, tengo que animarme esta vez. Escaparé contigo para siempre, te cuidaré y te enseñaré a quererme. Y tu corazoncito junto al mío, unidos en la misma dirección. Escaparé contigo por el mundo, al fin inseparablemente juntos. Seremos como el mar y las estrellas, unidos en un solo corazón. Hay un lugar al que me voy, cuando estoy triste. Es un lugar dentro de mí, que nunca viste. Me lo inventé, me lo inventé, para sentir que me quisiste. Es un lugar al que me voy, cuando estoy triste. Hay muñecas que guardar, ya es momento de dejarlas atrás. Es la vida, que hay que aceptar, cuando nos dice que debemos cambiar. Y dejar de jugar, y ponerse a pensar, que es tiempo de buscar un amor. Y vos que esperas. Y si te vas, también me voy, y si no estás, tampoco eres tú. Y nada importa, nada sirve, nada vale, nada queda sin tu amor. Ya es muy tarde, para ser, esa nena que hoy tiene que crecer. Yo prefiero, una mujer, y todavía eso está por suceder. No te gusta escuchar, no quieres entender, que es tiempo de buscar un amor. No lo sabes. Un laberinto sin final, donde me perdo, y corro y corro sin parar, y no te encuentro. Y aunque de vos, quieras acabar, siempre me acuerdo, que existe en mi algún lugar, donde te creo. Y si te vas, también me voy, y si no estás, tampoco eres tú. Y nada importa, nada sirve, nada vale. Nena, ya no hay cuentos dadas, nena, no te pierdas nada, nena, te voy a buscar. Nena, ya no tengas miedo, nena, no digas, no puedo. Nena, ya no tengas miedo, nena, no te invito a soñar. Yo prefiero, una mujer, y todavía eso está por suceder.